No, no pudimos localizar a Ernesto Méndez. Además, la presencia municipal se refugió en un boletín de prensa para decir que los hechos no son recientes. No, nadie dijo que fueron recientes. Tampoco son tan lejanos, ocurrieron en esta administración, pero los videos se conocieron hasta ahora, los que presentamos el día de ayer. Pero por pronto vamos a Guanajuato Capital. Carmen Pizano tiene también esta historia que hoy se publicó en Zona Franca, en la página de Zona Franca, sobre la situación del Comité Anticorrupción, del Sistema Estatal Anticorrupción, tanto en el caso de su Comité Coordinador como de su Consejo de Participación Ciudadana, que preside ambos, Arminda Balbuena, la doctora Arminda Balbuena. Ella es en buena medida la artífice de proponer que sea una universidad pública la que analice el proceso de asignación de la concesión a Grupo México del Libramiento de Silao, que ha despertado tanta inquietud y tanta polémica. Y bueno, logra que sea la Universidad de Guanajuato a quien se le otorgue esta situación, que significará además un pago para que haga un peritaje, le pagarán poco o mucho dinero. El tema es si la Universidad de Guanajuato garantiza una cierta objetividad en virtud de que, bueno, es una entidad estatal, su rector general se lleva muy bien con el gobernador Márquez, pero además está el hecho de que la propia Arminda Balbuena, para llegar al cargo que hoy tiene, fue impulsada por la Universidad de Guanajuato. La Universidad de Guanajuato la propone para intervenir en este Comité de Participación Ciudadana, del que resulta presidenta, electa como consejera por un año. Y todo esto genera un panorama donde los ciudadanos no podemos menos que sentirnos desconfiados de que haya un serio y frontal combate a la corrupción, y que todo quede otra vez en acuerdos de cuartes, en comités donde funcionarios se protegen unos a los otros. Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Hernando? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues sí, como ya lo anunciaba tú, se definió que será la Universidad de Guanajuato la que haga la revisión del proceso que siguió el gobierno estatal para otorgar la concesión de manera directa a Grupo México en la construcción de Libramiento Silao, una obra que desde el inicio se manejó con bastante secrecía, después de que se hiciera público a través de los medios de comunicación. Finalmente, el Comité de Participación Ciudadana, que preside Arminda Balbuena, pues toma el caso y lleva al Comité Coordinador una solicitud para que se hagan dos recomendaciones, una de ellas al Ejecutivo, para que un externo revise todo este procedimiento, y el segundo, para el Poder Legislativo, que se reforme la Ley de Concesiones para el Estado, pues a considerar que es una ley bastante vieja, creo que la última reforma fue en el año 2002, antes de que se incorporaran principios constitucionales como el de máxima publicidad y el de transparencia y rendición de cuentas. Entonces, bueno, finalmente hubo por ahí toda una historia detrás de esa designación de la Universidad de Guanajuato, que ya lo veíamos venir. Desde el momento en que sale la recomendación... Tú ya lo habías publicado, Carmen, que por ahí venía el tema. Sí, sí, porque desde que se publica, desde que sale la recomendación con que tendrá que ser una universidad pública o una organización de la sociedad civil especializada en el tema de concesiones, pues bueno, ya veíamos venir que seguramente sería la Universidad de Guanajuato, al ser la máxima tasa de estudios de la entidad, por la que se estaría perfilando esta revisión externa. Hubo todo un enredo, porque en primera instancia cuando buscamos al secretario de Obra Pública, Arturo Durán Miranda, que fue el enlace que designó el gobernador Miguel Márquez Márquez para darle seguimiento al cumplimiento de la recomendación, él nos decía que iba a ser el Comité de Participación Ciudadana, en la que se ha enterado por cinco ciudadanos, los plana definir al tercero, porque finalmente de ellos había salido la solicitud para que el Comité Coordinador enviara estas recomendaciones. Además, decía el secretario de Obra Pública, no queremos ser juez y parte, y hay que comentar que en el Comité Coordinador son 11 integrantes, de los cuales nueve son funcionarios, y uno de ellos es la secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas, Isabel Tinoco Torres. A los dos días sale la presidenta de ambos comités para desmentir al de Obra Pública y decir, no, no es el Comité de Participación Ciudadana, sino el Comité Coordinador el que va a hacer la designación, porque así lo acordamos en una reunión de trabajo en la que estuvo ella, Arminda Balbuena, estuvo Arturo Durán Miranda, y estuvo la secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas, Isabel Tinoco Torres. Finalmente, ya ayer se oficializa que será la Universidad de Guanajuato la que haga este ente que va a realizar la revisión de todo el proceso. Nos comentaba, y bueno, también llamaba la atención, que la decisión la tomó el Comité Coordinador desde hace poco más de una semana. Fue el lunes de la semana pasada cuando optan por la Universidad de Guanajuato, se envía la comunicación al rector general y decía ayer Arminda Balbuena que no se había dado a conocer porque estaban a la espera de la respuesta de Luis Felipe Guerrero Agripino, que finalmente el miércoles responde y dice que acepta que especialistas de la universidad hagan esta revisión. También el día de ayer declaraba que seguramente se tendrá que pagar a la Universidad de Guanajuato por el trabajo que se está realizando y el recurso tendría que salir de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Pero eso también llama la atención, Arnaldo, porque la Secretaría Ejecutiva no tiene recursos. Incluso publicábamos hace como dos semanas que se había pedido una ampliación presupuestal de medio millón de pesos porque ni siquiera se ha puesto en marcha al 100% el Sistema Estatal Anticorrupción en Guanajuato porque no hay recursos para la contratación de personal. Y ayer que estábamos revisando este favoritismo de Arminda Balbuena hacia la Universidad de Guanajuato, también nos percatamos que el Sistema Estatal no cuenta con un área de transparencia. Queríamos tener las cartas de postulación que llevaron a Arminda a ese cargo en el Poder Legislativo, que fueron los que iniciaron con este proceso, nos dijeron que ellos no tenían la información porque como diputados solamente eligieron una comisión de ciudadanos que iba a seleccionar al comité, pero pues ellos ya no tenían información más allá. Y el propio Sistema Estatal Anticorrupción no tiene un área de transparencia que tendría que estar obligado por ley porque reciben recursos públicos. Entonces no se ha puesto en marcha al 100% porque como hace falta esta área de transparencia, hace falta otras direcciones también que se puedan poner en funcionamiento. Y la Secretaría Ejecutiva por eso pidió a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración una ampliación presupuestal. Hay que recordar que inicialmente el sistema comenzó a operar con un presupuesto de poco más de 7 millones de pesos que fue a inicios de año cuando se dio este recurso, pero no les ha alcanzado. Ahora solamente tienen para pagarle a un contralor, para pagarle a una Secretaría Ejecutiva y para pagar a los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Entonces con este contexto de falta de recursos, pues ahora también tendrá que sumarse el recurso que tendrán que gestionar ante el Ejecutivo para pagarle a la Universidad de Guanajuato el estudio que realice, porque decía Arminda Balbuena, finalmente es tiempo y esfuerzo que van a destinar especialistas de la universidad y pues hay que pagarles, ¿no? Y bueno, ya revisando los antecedentes de Arminda Balbuena, ella fue profesora de tiempo completo de la Universidad de Guanajuato, incluso... Muy cercana a Guerrero Agrippino, porque incluso son de la misma división de derecho, pues, del mismo departamento. Exactamente, así es. Y ella, bueno, pues estuvo colaborando durante algún tiempo en la Universidad de Guanajuato, después se va a trabajar al extinto Instituto Federal Electoral y después de ahí brinca al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el INAI, la instancia federal, y de ahí, pues, bueno, regresa a Guanajuato para prescribir el Comité de Participación Ciudadana y el Comité Coordinador del Sistema Total Anticorrupción. Entonces, finalmente, Arminda Balbuena beneficia a la Universidad de Guanajuato en la que trabajó, la institución que la postuló para llegar al cargo que ocupa actualmente. Bueno, y yo veo que también se cierra una cadena de favores, porque, bueno, Arminda Balbuena manda esta investigación a la Universidad de Guanajuato. La Universidad de Guanajuato tiene la oportunidad de hacerle un control de daños al gobernador Márquez ya en este fin de sexenio, sacarle, pues, un dictamen, pues, light, favorable, un día que no pasó nada, que todo está muy bien, y todos contentos. Y sigue el mismo viejo sistema de complicidades entre las instancias de gobierno que va a hacer que el sistema anticorrupción, pues, caiga muy rápido en el descrédito, se iguale a lo que ha sido la historia de la Secretaría de la Transparencia, de la señora Isabel Tinoco, y como siempre en México, otra simulación más, Carmen. Desafortunadamente, así se vislumbra, Armando, porque, pues, confiamos en que un sistema, como tanto se había anunciado, ¿no?, un sistema nacional anticorrupción, un sistema estatal anticorrupción, viniera a resolver este problema. Pues a empezar, digamos, a empezar a luchar contra esa enorme sombra que es la corrupción en México, las sospechas sobre todas las decisiones gubernamentales, y a mandar señales de que iban en serio, de que querían investigar. Con esto, pues, nos queda claro que absolutamente es más de lo mismo. Así es. Y también, bueno, a mí me llama mucho la atención, Armando, que el caso del libramiento oscilado no es el primero que tomó el Comité Anticorrupción. Sin embargo, sí vienen las primeras recomendaciones en este caso, cuando existen otros que se han puesto sobre la mesa, pero que no prosperan, porque, pues, no es restar la importancia a la concesión del Grupo México, pero sí llama la atención que, por ejemplo, casos como FBM Comercializadora, que ya tiene más tiempo, que hay una auditoría en la Secretaría de la Transparencia, no se ponga tanto empeño en este periodo electoral para sacar algunas recomendaciones ante un evidente acto de corrupción por contratar a una empresa que está boletinada por el propio Comité de Participación Ciudadana a nivel nacional como una empresa fantasma. En este caso no se han pronunciado para nada en el Comité Coordinador, cuando Isabel Pinojo es parte de ese Comité Coordinador y tiene una auditoría abierta a la Coordinación de Comunicación Social de Gobierno del Estado. Entonces, pues, y como eso, otros casos, ¿no? Está el tema zapal que tampoco se ha abordado de manera profunda en el Comité Coordinador. Hay, bastante, el caso de los moches, que también se prometía que sería uno de los primeros que se llevarían a revisión en este sistema y tampoco se ha abordado el asunto. Carmen, tenemos un comentario en tu nota del día de hoy de Roberto Castro, me parece muy interesante leerlo. Bueno, dice este ciudadano, la verdad es un error, o sea, se refiere a la asignación de la Universidad de Guanajuato como ente revisor. Es la prueba de fuego del sistema estatal anticorrupción ante la sociedad. En la UG no hay especialistas en el tema. Se requiere contratar a un despacho especializado, como Deloitte o Pricewaterhouse. Es un tema de orden legal que debe de analizarse por especialistas en concesiones. Revisen la experiencia del libramiento concesionado de Celaya o de otros a nivel federal concesionados por SST. Sabemos que fue ilegal la adjudicación directa. Esto que hacen en el sistema estatal anticorrupción es una cortina de humo. ¡Qué decepción! Bueno, y creo que esto va a marcar la gestión de Arminda Balbuena, quien concluye su periodo como primera presidenta, la que inauguró el sistema estatal anticorrupción, el próximo mes de noviembre. Sí, en octubre o noviembre más o menos concluye el periodo de Arminda Balbuena al frente de este comité. Vamos a ver cuántos favores más le alcanza a hacer a la Universidad de Guanajuato para pagar su designación, ¿no? Efectivamente, sí, así es, Armando. Desafortunadamente no está funcionando el sistema como se había prometido y pues ahí están los resultados. Ayer se realizó el foro para la revisión de la ley de concesiones, de la ley estatal de concesiones. Incluso llama la atención que, mira, la misma Arminda Balbuena en esta exposición que hace y propuestas que da a los diputados locales habla de un estudio que hizo el Instituto Mexicano para la Competitividad en materia de concesiones y de obra pública, de donde se deriva una de las propuestas que es vetar a las empresas que apoyen campañas políticas, vetarlas de las concesiones, porque esto da pie a que se paguen favores. Y ella haciendo referencia a un estudio que hizo el INCO y que se aborda el tema de Guanajuato porque revisan el tema de Guanajuato y es ahí donde detectan que empresarios que apoyan campañas políticas después son beneficiados con obra pública, pues no haya tomado la decisión como presidenta del Comité Coordinador de designar a una instancia especializada como el Instituto Mexicano para la Competitividad, ¿no? Si ayer en el horno hacía referencia a esto mismo, a este estudio que se había realizado, estoy tratando de encontrar... Ir más allá de ese cortísimo horizonte de arreglar todo entre las cuatro paredes de Guanajuato y de Guanajuato Capital, ¿no? Efectivamente. Así es, Armando. Pero bueno, eso es lo que tenemos hasta el momento. Carmen, muchas gracias. Estamos pendientes. ¿Guanajuato no ha llovido mucho? ¿No han tenido contingencias como en otros lugares? Bueno, creo que sí, ¿verdad? Sí, de hecho, reportaba las primeras horas del día de hoy, mi compañera Tere Segura, el fallecimiento de una persona aquí en Guanajuato por el deslave de un muro. Sí, el deslave de un muro, eso fue ya. Ya es la primera víctima de esta temporada de lluvia. En una comunidad, ¿verdad? Sí, en Llanos de Santana, si mal no recuerdo. A ver, sí, sí, fue en Llanos de Santana donde se registró la noche de ayer el fallecimiento de este hombre de 41 años de edad. Y en Guanajuato, pues, comentarte que todo el día ha estado nublado, con lluvias ligeras, pero sí, definitivamente hay afectaciones. Y hoy también hubo, a consecuencia de las lluvias, hubo un accidente en el Eukerio Guerrero, a la altura del que conocemos como Puente Malboro, pero que es el Puente Calampita. Se volcó una pipa también. Y comentarte que en el Congreso del Estado también hay afectaciones. ¿Otra vez el carísimo Congreso de Guanajuato? ¿Ahí qué pasó? Pues siguen las filtraciones al estacional. O sea, no te refieres a filtraciones de información, ¿verdad? No. Esta vez son de agua. Estos son de agua, así es. Sobre la plancha, hay problemas, incluso hace un momento vengo saliendo de una rueda de prensa donde se nos informaba que el año pasado se invirtieron 3.800.000 pesos para arreglar estos desperfectos y llega una nueva temporada de lluvias y siguen las filtraciones de agua al estacionamiento subterráneo del Congreso del Estado. Ya se requirió a la empresa que hizo los trabajos el año pasado para que venga a revisar y que haga hacer válida como tipo garantía por los 3.800.000 pesos que se le pagaron el año pasado. ¿Cuánto se le pagó? 3.800.000. ¿Por reparar? Por reparar. Pero habría que jarrarle las orejas al que hizo la obra, que se cobró mucho más. Exacto. También, sí, 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 a las empresas constructoras, que fueron varias las que pasaron por aquí. Y que, bueno, ya se pidió un estudio de infraestructura vial, se pidió un estudio de la UNAM, un estudio de la Universidad de Guanajuato para ver por qué siguen las filtraciones, pero por lo pronto también se requirió a la empresa que tengo por aquí hiperquimia, más o menos así, hiperquimia, la empresa que hizo los trabajos el año pasado aquí en el Congreso, pero pues que, bueno, no han funcionado. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues vamos a dar seguimiento a todo. Carmen, muchísimas gracias. Sí, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.